El estado de salud de Bernardo Pantoja vuelve a ser una incógnita. El padre de Anabel y hermano de Isabel tuvo que ser ingresado de nuevo en el Hospital Virgen del Rocío en Sevilla, después de haber sido dado de alta el pasado viernes 11 de febrero y asistido ese mismo día por una ambulancia. Su entorno ha mostrado su preocupación por él, así lo aseguró Omar Sánchez en Sálvame, mientras que Anabel Pantoja, que a su hija, confirmaba el nuevo ingreso de su padre, pero preferiría no dar más detalles al respecto. Hay preocupación extrema parece ser que hace tan solo una semana, el hermano de Isabel Pantoja ya fue ingresado y dado de alta, pero el viernes 11 de febrero una ambulancia tuvo que atenderle en su casa, teniendo que regresar al hospital desde entonces. Sus familiares han mostrado su preocupación ante esta situación, que no parece solucionarse nunca. Esa era mi preocupación, decía Anabel Pantoja en el plató de Sálvame, y es que ya había advertido que había algo más que le sucedía además de su separación de Omar Sánchez. En mi familia están todos al tanto y preocupados. ¿Quién es Bernardo Pantoja? Bernardo Pantoja es el mayor de los hijos de la recientemente fallecida Ana María Martín Villegas y Juan Pantoja Cortés. Es quizás el menos conocido de todos. A pesar de pertenecer a uno de los clanes más seguidos y fotografiados del panorama nacional, al hermano mayor de Isabel Pantoja no se le conoce profesión alguna. Es el único que no se ha dedicado al mundo de la farándula y del espectáculo, sin embargo, la procedencia de sus ingresos es un misterio. Con la madre de Anabel Pantoja se casó en 1986, mismo año en el que nació la sobrina de la cantante. El hijo de doña Ana tenía 33 años cuando se casó con Mercedes Bernal, una funcionaria sevillana y que en los últimos años hemos conocido un poco más gracias a Anabel. Ana Isabel nació cinco meses después de la boda y se le llamó así en honor a su fallecida abuela paterna. Por desgracia, el matrimonio se separó a los seis años. La vida de Anabel Pantosa se separó a los seis años. Gracias por ver el video